Vienen nuevos tiempos En donde tu luz guiará Guiará nuestro andar Creemos en lo que harás aquí Los nuevos comienzos a vivir Centro Cristiano Internacional Un lugar donde creemos en nuevos comienzos Primera es Samuel Capítulo 1 Yo sé que usted probablemente ha leído estos párrafos Y más de alguna vez Los hemos predicado Yo lo compartí muy, muy poquito En nuestra reunión de mujeres Porque a las nueve nos juntamos para orar Pero siempre hay una enseñanza Y lo quiero compartir con ustedes Primera es Samuel Capítulo 1 Verso Vamos a leer el verso 1 Al 4 Dice la palabra del Señor Había un hombre De Ramataín De Sofín En la región montañosa de Efraín Que se llamaba El Cana Hijo de Jeroam Hijo de Liu Hijo de Tou Hijo de Suf Efrateo Y tenía dos mujeres El Cana Tenía dos mujeres El nombre de uno era Ana Y el de la otra Penina Y ahí acentuó yo Porque Penina era un poquito Pesadita Y el otro Penina Y Penina Tenía hijos Pero Ana No los tenía Este hombre Subía Todos los años De su ciudad Para adorar Y ofrecer Sacrificio al Señor De los ejércitos En Silo Y los dos hijos De Elí Ofni Y Fines Eran sacerdotes Del Señor Allí Cuando llegaba El día En que el Cana Ofrecía sacrificio Daba porciones A Penina A su mujer Y todos sus hijos E hijas Y a todos sus hijos E hijas Pero Ana Le daba una doble porción Pues Él amaba a Ana Aunque el Señor No le había dado hijos Y su rival Estoy en el verso 6 La provocaba Amargamente Para irritarla Porque el Señor No le había dado Hijos Y en esta primera parte Quiero Referirme también A lo que vamos a Comenzar Con un énfasis Estos 21 días Porque Probablemente Y debiera ser así Tenemos una vida habitual De buscar al Señor ¿Cierto? Porque el Señor No es solo El salvavidas De Ay Me pasó esto Y lo busco Siento es que esto No lo puedo Y lo llamo No Hemos ido cultivando Una vida Una relación Con Dios Amén Es relación Esa relación Despierta en nuestro corazón Una búsqueda Que es en amor Que es en gratitud Que nos damos cuenta Del amor del Padre A través del Señor Jesucristo Y del Espíritu Santo Y eso hace que Nosotros se dé Una relación Con intimidad No una relación A distancia No una relación De domingo En domingo Sino que Comienza a haber Una vida Habitualmente Oramos Agradecemos Oramos Alabamos Y en estos párrafos Podemos ver Que no me quiero centrar En la imposibilidad Que se produce El milagro Y la medida Abundante De Dios Porque Debe saber usted O recordemos Que Ana No tenía hijos Luego Tiene un hijo Viene la respuesta ¿Verdad? Lo espiritual ¿Verdad? Se derrama su corazón Y en lo natural Dios Abre su matriz Y Concibe Un hijo Y es el profeta Samuel Quiero tomar Estos párrafos Porque vamos a empezar Este tiempo De búsqueda De lo habitual Vamos a tener Énfasis Estos 21 días Porque además Queremos Provocar en nosotros Cambio de hábitos Recuerde que Algo que usted Hace Por 21 días Seguidos Se transforma En un hábito Entonces Vamos por ahí También Mire Hoy día Hay que intentarlo Todo Amén Porque De pronto Hay afanes Que nos sacan Ansiedades Que nos sacan Rutinas Que nos sacan Y usted Tiene programados Sus días Y probablemente Hay cambios Que hacer Y le voy a Compartir algo Que un hombre De Dios Me dijo El año Pasado Conversaba Yo No sé Si Algunos Conocerán Al apóstol Mario Rivera Y él Estábamos Conversando Y yo Le estaba Contando Algunas situaciones Conversando Y me dice Hermana Claudita Me dice No será El tiempo Que hay que Cambiar la oración Que viene Un cambio En la oración Y yo Y yo La verdad Me sorprendí Porque nunca Había apreciado Que hay También Temporadas De oración Ya hemos Aprendido De que Es incorrecto Decir Ya no oro Más Hay que se Quede Que el Señor Lo trate Que Él lo vea Pero yo No oro Más Y hemos Por la palabra Hemos recibido La instrucción De que La oración Levanta muros Dígale Que está a su lado No te duermas Porque tu oración Dígale Porque tu oración Levanta muros Levanta muros Entonces No está bien Decir No oro Más Y también Es Cuando Él me dice Hermana Claudita Me dice No será Tiempo De que Viene un cambio De oración Hay que cambiar La oración Claro Yo la estaba Llevando la oración En adoración Que es lo que Me llena Adoración 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 Pero hay momentos En que tiene que ser Una fe ¿Cómo es la palabra? Una fe Violenta Una oración Firme Una oración Firme Y si tenía razón Entonces Yo comencé A hacer Verdad Mi oración Bajo la convicción Pero De manera Firme Porque De pronto El enemigo Nos doblega Por medio De las emociones Que vienen Por un pensamiento Que si no Enfrentamos Rápido Se transforma En una emoción Y luego De la emoción Pasa un sentimiento Y ya quedó Establecido En el corazón Entonces Cuando oramos Desde ahí Está bien Dios lo oye Pero hay temporadas En que hay que cambiar La oración De pasiva Y yo me atrevo A decir A violenta De tranquilita A decir En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Y sabe Por qué Entendí Que era un consejo Del Señor Porque no sé Si le ha pasado Que cuando Vive usted Una situación Y no queda Contenta No queda Con usted misma Que usted sabe Lo que cree Que usted sabe A quien adora Que usted sabe A quien sirve Que usted sabe El poder De la palabra El poder De su nombre Y nos pasan Situaciones Y como que Nos encuentran Medio Diría alguien Volando bajo Y después Que pasa Usted dice A mi me pasaba Hermanos Por qué No lo reprendí Fuerte Por qué No me paré Por qué No fui firme En esto Si yo sé La palabra Sé quien es Mi guardador Esa es una reacción Una reacción El Espíritu Santo No nos quiere llenar Solamente para tener Reacciones Reaccionamos Frente al problema Reaccionamos Frente a la situación Lo que quiere Porque estamos buscando La llenura Porque no necesitamos Reaccionar Necesitamos Vivir Permanentemente En un estado De llenura Que no se preocupe Usted va a hacer Su vida igual Pero va a estar En el espíritu Dándose cuenta Lo que acontece Lo que es natural Para muchos Para el espiritual Tiene un significado Y las malas noticias Vienen Para apagar Nuestra fe Las malas noticias Vienen para Amedrentarnos Las malas noticias Vienen para Hacernos retroceder Pero cuando Estás lleno Del Espíritu Santo Enfrentas Las malas noticias Con buenas noticias Con las promesas Que están en Jesús Que son en el sí Y en el amén Que no es positivismo Sino que es saber Que estamos en la roca Y aunque los vientos Azoten la casa Y aunque vengan inundaciones Sabemos en quien Hemos sido plantados Entonces Me comentó eso El apóstol Y yo dije Sí Es temporada De cambiar Mi oración Y ahí voy Ahí voy Pero quizás A alguien le sirve Esta mañana Por ahí estaba Como Orando Pero sumido Como en decir Bueno Sí Los días son malos Bueno Voy a orar Por si resulta Eso es Que su fe Ha sido afectada Bueno Sí Dios lo quiere Sí Todos decimos Es lo que Dios quiere Pero la voluntad De Dios Es buena Es agradable Y es perfecta Entonces Entonces A veces Nos dormimos Y nuestra oración En lugar De ser Una oración Que por la cual Velamos Y oramos Una oración Por la cual Levantamos muros Por eso le dije La Biblia habla Que se levantan muros Que hay brechas Que están abiertas Y Dios no mira Las brechas Sino que mira Al que se para Delante Delante De él Y a ese Oye Y ese Que va Delante De él Ruega Suplica Y Dios Le oye Entonces De una oración Quizás Dormida Rutinaria Dios Dios Nos quiere Sacar Para despertarnos En el espíritu Y poder Hacer Una oración Eficaz Van a venir Rostros A tu A tus Pensamientos Te vas a acordar De personas Te va a dar Rostros Y si No estamos Orando En el nivel De intercesión En el nivel De fuego Pensarás Que es un Pensamiento Tuyo Pero cuando Viene de parte De Dios Si hay una Insistencia Es para que Usted Ruegue Para que Usted Clame Para que Usted Adore Y todo Eso Sube Delante Del trono De Dios Y Dios Lo hace Quizás Aquí hay Algún Profesor De cuna Profética Están Los maestros De discipulados Habemos Pastores Hay líderes Hay servidores Hay padres De familia Hay abuelos Bueno No es un peso Llevar la oración Es una oportunidad Que tenemos Para decirle Señor Aquí están Sus nombres Aquí están Con lazos De amor Y con cuerdas De ternura Voy a perseverar En esta oración Y cambio Mi oración Una oración Sumida En un conformismo No Pues le he hablado Treinta años Y no ha sucedido Nada No Eso es decir No ha servido Lo que le he hablado Y lo que le has Hablado Es lo mejor De la vida Del hombre Se llama Jesús Eso es Tener en poco La semilla Cada tierra Es diferente Cada persona Es diferente En recibir Pero mire Se podrán olvidar De usted y de mí Pero la palabra Que fue entregada No vuelve vacía Sino que dice La Biblia Que cumple El propósito Por el cual Es enviada Esa tierra Está siendo regada Esa tierra El Espíritu Santo La está tratando Recuerde que En el libro de Hechos Pedro se levanta Y dice Esta promesa Es para ti Para tus hijos Para los que están lejos Y para tantos Como Dios Quiera llamar Así que debemos Despertar O salir De una oración Rutinaria De una oración Pasiva A una oración Arrebatadora A una oración Violenta A una oración Parados en la roca Sabiendo que hay Promesas Para el pueblo Del Señor Y tenemos El claro ejemplo En Ana Mencioné algunas áreas De servicio ¿Por qué? Porque ahí deben estar A quienes Ministras Si hay hermanos Del coro De danza Poner Ponernos muros Entre nosotros Y hablo de esto Porque Ana Ana Vimos que tenía Una dificultad O sea Lo que anhelaba Era tener un hijo Habían pasado los años Pero estos párrafos Yo los quiero ocupar Para ver Que enfrentamos Cuando nos disponemos A buscar a Dios ¿No le ha pasado Que nos proponemos Decir Nos proponemos Y decimos Voy a buscar al Señor Y se levantan Situaciones ¿A quién le ha pasado? ¿Ah? Sí Y uno dice No fue antes Es justo ahora Sí Porque esa finalidad Tiene Entonces Ana Dice que el cana Subía todos los años Para adorar Junto A Ana Y Penina Y todos los años Subía A adorar A ofrendar A Me imagino A rendir su corazón A agradecer Y quizás el cana También iba Para decir Señor Acuérdate de mí De Ana Es la mujer Que amo Por ahí también Oró el cana Y hay una situación Que se daba También Todos los años Y era que Por medio De Penina Venía la amargura Al corazón De Ana El cana No se daba Cuenta Porque Penina Lo sabía hacer Seguramente Lo hacía Cuando él No estaba Enfrente Entonces Él Ignoraba Que ella La irritaba A tal punto Que le amargó La vida Y yo A veces creo Que todos Hemos tenido Una Penina Ha tenido Su Penina Que Que irrita Que amarga Yo creo Que Penina Estaba Ana Quizás Haciendo las cosas Y Penina Le mandaba A los niños Llenos de perfume De bebé Porque el perfume De bebé Pasa a una casa Yo me acuerdo De mis niños Y esas colonias Me dejaban Las manos Pasadas A bebé Y yo creo Que Penina Le mandaba A los niños Para que Ana Sufriera Y ella dijera No los puedo Tener Esta es Mi imposibilidad Pero Propusieron Como familia Subir Y adorar Y siempre En la misma Fecha En el mismo Tiempo Estaba La amargura Estaba Lo que La irritaba Estaba Lo que La sacaba Y probablemente Ella se sentía Inferior Y yo A esto Le llamé Situaciones Cíclicas Y que Importante Es Identificar Situaciones Cíclicas Que Se dan Reiteradas Y por no Decir Siempre La misma Situación La misma Situación Es más A veces Se da En las mismas Fechas O en las Mismas Ocasiones Siempre Que vamos A salir De vacaciones Hay discusiones Hay peleas Se pierde Algo Siempre Es lo Mismo Siempre Que nos Proponemos Como familia Disfrutar Se presenta Un problema Y siempre Es lo Mismo En los Matrimonios Situaciones Cíclicas Que Nosotros A veces Las consideramos Parte De la Vida Pero Esas Situaciones Cíclicas Que se Repiten Vienen A Amargarte El Corazón Y una De las Cosas Que nos Advierte La Palabra Que cuidemos Dice La Biblia Que debemos Cuidar Que no Brote Ninguna Raíz De Amargura Entonces Cada vez Que usted Se propone Aumentar Su Tiempo De Búsqueda Ir Ir Más Allá Examinar Su Corazón Y proponerse También Cambiar Actitudes Como Esposo Cambiar Actitudes Como Padre Cambiar Actitudes Como Trabajador Porque Porque También Es Un Testimonio Que damos A la Sociedad De que Cristo Vive En Nosotros Porque si Está Jesús Hay Cambios Entonces Se presentan Situaciones Cíclicas Que son Las Mismas Y que Vienen Justo En la Temporada En que Se Sube Adorar Ellos Preparaban Su Ofrenda Y Ahí Estaba La Amargura De Ana Por Medio De Penina Y Dice Este Hombre Subía Todos Los Años Para Adorar Y Ofrecer Sacrificio Su Ofrenda Todos Los Años Llegaba El Día Que El Cana Ofrecía Sacrificio Y Le Daba Verdad Las Porciones La Ofrenda A Penina A Todos Sus Hijos Pero A Ana Le Daba Una Doble Porción Y Su Rival La Provocaba Amargamente Para Irritarla Es decir Para Que Su Corazón Se Cargara Por Eso Importante Saber Hermanos Que Cristo Es Nuestro Reposo Quizás Estás Caminando Con Pesos Que Dios No Te Impuso Porque Él No Impone Cargas Él Quita Las Cargas La Invitación A Través De La Palabra Del Señor Dice Venid a Mí Todos Los Cargados Y Todos Los Trabajados Que Yo Los Haré Descansar Porque Hay Pesos Que Nosotros Tomamos Y Una De Las Cosas Que Yo Me Di Cuenta Es Que A veces Nuestra Oración Es Una Oración De Sufrimiento Que No Es Igual A Una Oración De Fe Sufro Porque No Tengo Sufro Mi Oración Porque No Veo A Mis Hijos Usted Está Orando O Yo Estoy Orando Centrada En El Problema Una Oración Con Fe Es Decir Señor Yo Sé Que Tú Estás Tocando Sus Corazones Yo Sé Señor Que Lo Que Tú Me Diste Para Criar En Lo Que Me Equivoqué Ya Te Pedí Perdón Pero Lo Que Sembrado En Sus Corazones Dará Fruto Hoy O Mañana Dará Fruto Yo Te Doy Gracias Porque Mis Hijos No Serán Olvidados De Tu Memoria Yo Te Doy Gracias Porque Mi Casa Pero En Mi Ha Nacido Una Nueva Oportunidad Señor Tú Has Cortado Las Maldiciones Las Has Transformado En Bendición Y Yo Camino En Ese Camino Que Eres Tú El Camino La Puerta Y La Bendición No No Lleves Peso Que Dios No Te Impuesto Entonces Me Olvido Pastora No Esto No Es La Ley Del Péndulo Extremos Llévalos Puede Ser Un Trabajo Pueden Ser Los Estudios De Tus Hijos El Día De Mañana Puede Ser El Futuro De Tus Hijos Puedes Ser Tú No No Es Extremos Me Olvido Y Así No Sufro Por Nadie Es Que No Tienes La Cruz Del Calvario Fue El Que Sufrió Y Pagó El Precio Para Que Tú Vivieras Por Fe Y Que Él Fuera Tu Esperanza Porque Dios Lo Va A Hacer Dios Lo Va Hacer No Sé Si Lo Hará Hoy O Mañana Pero Sé Que Lo Va Hacer No Sufras En Tu Oración No Llegues A Tu Tiempo De Adoración Y A Tu Vida Con Que Tú Tomas Mochilas Que Nosotros Tomamos Y Que Pensamos Que Este Evangelio Es Así De Sufrimiento Y Yo He Escuchado No Sé Cuántas Veces De Personas Que Conocen Al Señor Que Pareciera Que Mientras Más Sufrimiento Es Más Cristiano Y No El Precio Él Lo Pagó Va Vamos A Enfrentar Pruebas Vamos A Pasar Por Las Aguas Vamos A Pasar Por Los Valles Vamos A Pasar El Apóstol Pablo Dice Mira Comida Y Vestido Es Suficiente Pero Aprendí A Vivir Aprendí A Vivir Y A No Retroceder Porque Me Faltaba El Abrigo Y La Comida Aprendí A Vivir Y Voy Acercándome Porque Busco Lo Que Está Adelante Porque Nada De Atrás Es Lo Que Voy A Traer A Mi Corazón Aprendí A Vivir En La Abundancia Y Aprendí A Vivir En Lo Justo Y Sea El Nombre Del Señor Alabado Entonces Hay Cosas Que Cargan Tu Corazón Para Que Retrocedas Hay Cosas Que Cargan Tu Corazón Que Vienen Por Medio De La Información Por Medio De Lo Que El Sistema Habla Por Medio De Lo Que El Mundo Habla Para Que Tu Veas Que Tu Opción De Salida Es Descender A Egipto Isaac Estaba A Punto De Descender A Egipto Se Encuentra Con La Hostilidad De Todos Los Que Estaban Alrededor De El Se Encuentra En Un Tiempo De Crisis Económica Crisis Económica Hostilidad Alrededor De El Y El Dice Voy A Descender Egipto Y Dios Le Dice No Aquí Aquí Te Quedas Y Aquí Yo Te Al Ciento Por Uno La Obediencia Entonces Hay Cosas Que Cargan Tu Corazón Para Que Busques Una Mejor Opción En El Tal Contacto Que Es A Través De Engaño Como Quieres Adquirir Algo En Tal Contacto Que Compromete Tu Alma En Tal Contacto Que Te Hace Decir Si Y Que Después Te Van A Cobrar Ese Si Porque A veces Pensamos Que Lo Fácil Es La Solución Y No Siempre Lo Fácil Es Lo Correcto Ana Propuso Seguir Subiendo Adorar Con 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 Imposibilidad Tenía Todo Para Decir No Busco Más A Dios Como Como Muchos Dicen No No Lo Busco Más Desde Que Vine Al Señor Me Llené De Problemas Uff Usted Supiera Me Dejaron Mis Amigos Ahí Estoy Viendo El Trabajo No Si 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 Ha Sido Duro Venir Al Señor Como Que Hacemos Énfasis Para Que Se Note Y Resulta Que Los Amigos Que Usted Perdió Dígame A donde Lo Llevaban Y No Es Que Solo Lo Llevaban Ahora Carguémosle Todo A los Amigos Porque No Están Usted También Decía Que Si Porque La Influencia Verdad Y Nuestro Corazón Estaba En Esas Mimas Cosas Entonces Hablamos Mal Del Propósito Hablamos Mal Del Propósito Hablamos Mal De Dios Porque Pensamos Que El Haber Venido Al Evangelio Ha Sido Sufrimiento Sabe Aprendí Algo Estos Días Marcos ¿Cómo Puedo Saber Si Mi Corazón Ha Estado En Amargura Uno Lo Sabe Fácil Pero Si No Le Voy A Dar ¿Cómo Saber Si No He Salido De La Amargura O Estoy En Amargura O Estoy Entrando Vive Del Pasado Es Que En Es En Es Que Mi Mamá Es Que El Que Fue Mi Marido Es Que La Economía De Ese Tiempo Vive Del Pasado Es Que En Es Es En Yo Servía Al Señor Porque El Evangelio Era Otro No El Evangelio Es El Mismo Es Que Allí Yo Servía Es Que Ahora Todo Cambió Es Que Ahora Hay Muchas Luces Apaguemos La Cuando vuelve Noemí Vuelve Noemí De los campos de Moab Ella considera que viene Amargada Y solo se acordaba De lo que había perdido Y le atribuye a Dios Su desgracia Y le atribuye a Dios Su despropósito Y le atribuye a Dios Su tristeza y su soledad Solo se acordaba del pasado Pero Dios había sido tan bueno Que estando ella En los campos de Moab Oyó hablar De que en Belén Había una buena temporada Que había pasado la crisis Porque en tiempos de crisis Se movió sin dirección Sin propósito Por eso el peso Que a veces carga Nuestros corazones Con preocupaciones Nos mueve Sin dirección Y sin propósito Porque necesitamos Buscar a Dios Porque Él Nos muestra el camino Y aquí no hay otro camino Sino que solo Jesús Es el camino Y transitar por Él Va a significar Haber entrado Por una puerta Angosta Y por una senda Que es estrecha Pero ese camino Nos lleva a la salvación Claro está el otro Una puerta muy ancha Un camino espacioso Y muchos son los que Transitan por Él Pero lleva a la perdición Que radical Es sí o es no Sí Es así Sí o no Y si me voy por al medio No existe Sería tibieza Tibieza Entonces Qué importante Es enfrentar La dificultad Dejarse ministrar Por la amargura Es que yo no tuve esto Consuélese Dios le ha dado Otras cosas mejores Deje de llorar Reprime Del llanto Tu voz Raquel La que no quiere Recibir Consuelo Eso te ha traído Peso al corazón ¿Por qué no partimos Hoy día Un nuevo día? Le tengo noticias Hoy Son nuevas Sus misericordias Le tengo noticias Ese mismo verso Lamentaciones 321 Sus bondades No fallan ¿Por qué? Porque grande Es su fidelidad Porque no partimos Hoy Y te deshaces De ese peso Que en lugar De hacerte Hacer una oración Ferviente Una oración Con convicción Con convicción Una oración Que solo ves La mano Una lluvia Viene No veo nada Pero estoy viendo Que algo está Haciendo Dios Algo está gestando Dios Algo está haciendo Dios Y lo que Dios Y lo que Dios hace No falla Y lo que Dios hace No tiene Tropiezo Dios no va A fallar No le falló A Ana Situaciones cíclicas Que vienen A tu vida En el nombre De Jesús Se rompan Pero tienes Que verlas Con el Espíritu Porque si no Seguirán siendo Para ti Coincidencias En el nombre De Jesús Son situaciones Que vienen Para amargarte Quizás En fechas Importantes Cumpleaños Te preparas Quizás Porque Hay uno que dice No a mi no me gusta A todos nos gusta Una cosita Que saludarnos Bendecirnos Cumplir años No pero Le digo Señor Tú nos deberías Dejar en una edad Que nosotros Escogiéramos Y ahí Pausa Pero no es así Y situaciones Que vienen En una fecha Que es importante Para ti Planes Que has puesto Delante del Señor Situaciones Cíclicas Es decir Situaciones Que se Repiten De tiempo En tiempo Vuelve La misma Situación De frente Alrededor tuyo Y fíjese Que Venían Para irritar Para amargar Y para cargar Si las Identificas Que todos Tenemos Situaciones Tipo Penina Identifiquelas Y cambie Su oración Ah bueno Pero si esto Siempre me pasa Ojo Ese siempre Me pasa Nos acomoda Por eso Hay oraciones Que hay que Cambiar Hay actitudes Que hay que Cambiar Hay un vocabulario Que tenemos Que cambiar Y que eso Cíclico No te Acostumbres Tú A ese Círculo Vicioso Desvirtuado Que el enemigo Ocupa Para amargarte Y cargar Tu corazón En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús Háblele A esa Situación Y fortalezca Su alma Con la Palabra Y en el Nombre De Jesús Eso se Rompe Va a Cambiar En el Nombre De Jesús Eso va A cambiar El que Viene Para robar El que Viene Para matar Y para Destruir Lo reprendemos En el Nombre De Jesús Pero usted Tiene que Darse Cuenta Pero no Dejar De subir Y adorar Porque cada Vez Que te Propones Se presentan Estas Situaciones Sube Y adora Sube Y entra Hoy A estos 21 días Sube Y haz Un cambio En tu Vida Sabe Porque Vivimos Siempre Las mismas Cosas Porque no Tomamos Determinaciones En su Salud Ay si Todos Comemos Igual Y total De algo Nos vamos A morir Eso lo Encuentro Básico Y yo No digo Obsesionarnos Pero porque No hace Un cambio Y deje De comer Tan mal Como Come Ay pastora La vida Es Disfrutémoslo A hoy Comamos Hoy Que mañana No sabemos Si es verdad Nuestra vida Está en las manos Del Señor Pero hay Determinaciones En nuestra Vida Espiritual Decisiones En el Señor Que no hemos Tomado Llevamos Diez Años Quince Años Y seguimos Al mismo Paso Yo sé Que la Biblia Dice que no es Del que corre Ni del que pide Sino de quien Tiene misericordia No tiene nada Que ver eso Con lo que digo Marcamos el mismo Paso Estamos en la misma Rueda Aquí hay que Romper algo Mi adoración Es siempre La misma Pero pastora Que hago Salto Me sube En una silla Dígame Que hago No Tiene que ver Con que brote Que todo te produzca Un motivo De gratitud Gracias Señor Porque llegué A tu casa Gracias por el abrigo Gracias por este día Gracias por el pan En mi mesa Gracias por mis hijos Gracias por lo que hiciste Gracias por amarme Gracias por haberme Perdonado Gracias por darme La oportunidad Gracias por consolarme Gracias por fortalecerme Cuando creo Que me voy a desmoronar Yo tuve a mi papá En urgencia Estos días Mire lo que son Las cosas Le dije Señor Que estos días Mi papi Este bien Para poder Ir al congreso No basta Que digo eso Y me llaman Me dicen A urgencia Me salí Del congreso Y me fui A urgencia Le dije Señor Por favor Dame las personas Idóneas Porque sé Lo que significa Una urgencia Dame las personas Idóneas Y Y él estaba ahí Y entramos Entonces me dice Tiene que entrar Si yo soy la hija Gracias al Señor Que Bueno me dijeron Si él Tiene que quedarse Hospitalizado No hay camas Solo tendría Que esperar En el box Gracias No le dije No importa Y Y entré Y una amabilidad En urgencia Las enfermeras Los enfermeros La doctora Una belleza De una belleza De persona Me ayudó Me explicó Me decía Quédate tranquila No te preocupes Y yo Si Y yo estaba Tranquila ¿Sabes? Y yo dije Aquí me desmorono Porque Me quedé sola Mi esposo Tenía que predicar Una pastora Muy amable Que amo Con todo mi corazón La pastora María Eugenia Me dijo Yo la llevo Yo le dije Ándate Tú tienes culto Yo me quedo aquí Me dijo Pero se va a quedar sola No importa No importa Si tengo que estar Con mi papá Ella me esperó Un buen rato Y me quedé Con mi papá En un momento Él estaba Muy Afectado El lugar Y un poco Oído Y yo Estaba en mi silla Y puse Prédicas Puse el congreso Y estaba en mi silla Y él empezó A inquietarse A inquietarse Me paré Y dije No No yo soy hija Es el Señor Él es mi papá Y yo voy a orar aquí Me paré Me afirmé Lo afirmé a él Y empecé A reprender Reprendí Todo espíritu De perturbación De miedo Y yo Y le dije Señor yo Nosotros Vemos tu manifestación Y no hay ningún lugar En que tú Tú no estés Y tu palabra Dice Pondrás las manos Sobre los enfermos Y te dice Que tú quitaste Toda dolencia Y que sanaste Toda enfermedad Bueno Tú eres El mismo Y cuando él Y cuando él No lograba Calmarse Puse firme Porque Estaba Con mucha fuerza Le pongo Mi mano Abierta En su cabeza Y lo empecé Y lo empecé A ministrar A ministrar A glorificar Al Señor Luego empecé A cantar Y yo cantaba Y decía Una canción Antigua Y hablaba Y hablaba Y hablaba del valle No temeré No temeré No temeré No temeré Mal alguno Y mientras yo lo canté Él empezó A decir No temeré No temeré Y todo lo que lo inquietaba Él se empezó A calmar Y nos pasaron A los otros Exámenes Escáner Y una belleza De mujer Y le decía Dame la gente Idónea Señor Que no venga A alarmar Mi corazón Pero si así Fuera Y sabe Yo dije Esto me va A desmoronar Y no Lo pasé Y lo pasé Aprobada Porque ahí me paré Invoqué al Señor Vimos la mano Del Señor Y los resultados Dentro de todo Estaban normales Y nos fuimos A las tres y media De la mañana A las cuatro Con él Con él De vuelta ¿Por qué no dices Conmigo No temeré No temeré Aunque yo ande En valles de sombra Y de muerte Y de muerte Aunque yo ande En valles de sombra Y de muerte No temeré No temeré No temeré No temeré Mal alguno No temeré No temeré No temeré Mal alguno Porque aunque haya oposición Dios está con nosotros Él es fiel en cumplir su palabra Y aunque había oposición para Ana Había motivos por los cuales se irritaba por medio de la burla y el menosprecio La oposición subía a adorar y en ese encuentro de la obediencia, de la búsqueda Dios atendió a su corazón y hubo una respuesta Hubo una respuesta Se llenó su vientre de un hijo que esperaba En medio de la oposición Párate firme en Cristo Habla la palabra Persevera en lo que has escuchado Persevera, háblale al Espíritu Santo Porque Dios tiene doble porción para ti Vienen nuevos tiempos En donde todos guiarán Guiará nuestro andar Creemos en lo que harás aquí Los nuevos comienzos a vivir Centro Cristiano Internacional Un lugar donde creemos en nuevos comienzos